El pasado viernes, la Policía Investigadora de Delitos detuvo a Ruth N., exdirectora de Administración de los Servicios de Salud de Durango, y a Carla N., exsubdirectora de Contabilidad y Presupuesto, también de los Servicios de Salud, ambas funcionarias durante la administración de José Rosa Saizpuro Torres. De igual forma, detuvieron a Adrián N. y a Gloria N., representantes de dos empresas proveedoras. Los cuatro son señalados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al haber simulado la compra de diversos productos que no ingresaron a los almacenes del sector salud, representando una afectación al erario de $3.976.606. Lo anterior fue informado por el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Noel Díaz Rodríguez. Al acreditar la Agencia del Ministerio Público Anticorrupción los elementos probatorios de la responsabilidad en la comisión del delito mencionado, el juez de control y enjuiciamiento otorgó las órdenes de aprehensión correspondientes. Ejecutándose este viernes 20 de enero dichas órdenes de aprehensión, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del juez que los requiere. De acuerdo a la investigación, las servidoras públicas obligaron al personal administrativo y de almacén a simular la compra y entrega de diversos productos. Cabe señalar que tanto Ruth como Carla son perfiles muy cercanos a Elvira Barrantes, esposa de José Rosa Saizpuro Torres, así como de Joaquín García Zaval, ex titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango, Copricet, y de Rocío Manzano, exdirectora del DIVE Estatal. Finalmente, Díaz Rodríguez reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar los hechos de corrupción cometidos por servidores públicos estatales o municipales. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.